Hola En este video voy a intentar hacerme rico consiguiendo oro de forma realista y detallada Vamos a ver como me va Ok chicos ya estamos acá Antes de empezar les quiero decir que si me escuchan un poco raro es porque estoy algo enfermo Pero bueno no creo que sea un problema para este gameplay Lo primero que tenemos que hacer es apretar la X porque necesitamos arrancar el motor Y después sacar el freno de mano para poder empezar a conducir de esta forma que ven acá Ya de entrada estarán apreciando que tiene cosas bastante realistas este juego Y lo mejor de todo es que no es lo único realista que tiene Ya cuando vayamos a conseguir oro se van a dar cuenta de todos los procedimientos bastante parecidos a la realidad que tenemos que hacer Pero lo primero que tenemos que hacer es comprar las cosas para poder conseguir ese oro Así que tenemos que frenar por aquí que es la tienda donde se consiguen los insumos Hacemos marcha atrás despacito porque si choco la camioneta se puede llegar a romper Hasta en eso realista si Ay es difícil de manejar El sistema de conducción no es lo... Ahí está ponemos el freno de mano Apagamos el motor si no gastamos combustible Nos bajamos Y acá tenemos todas las cosas que podemos comprar Si se fijan arriba a la derecha tengo 450 dólares iniciales con los cuales nos tenemos que arreglar Y si aprieto el tabulador Después el diario Vamos a ver de ese lado una lista de compras que tenemos que hacer Yo como ya estuve practicando más o menos tengo en cuenta lo que tenemos que comprar Una cosa es el cubo o balde La otra son dos alfombrillas para batea Ahí Después esta cosa que se llama batea sin bomba Me sale 50 dólares es un poquito cara Luego tenemos este núcleo de mesa concentradora para batea Compramos una Es muy probable de que no sepan para qué es todo esto Pero quédense tranquilos que ya van a saber Y a ver si no me falta nada más No era todo Simplemente tenemos que ir a la caja registradora Pagar los 155 dólares Ahí va pedido Todo esto se me va a depositar allá afuera Que lo tengo que meter en la camioneta Y ahora solamente tengo 295 dólares Lo cual es bastante poco en realidad Lo ponemos así de manera estratégica Excelente cerramos esta compuerta para que no se caiga todo Y ahora lo siguiente es ir hacia el banco Esperamos de a poquito Ponemos el freno en mano Ni siquiera apagamos el motor porque va a ser una visita muy rápida Y por acá lo que tenemos que hacer es alquilar esta parcela que dice Parcela de All Arnold La cual tiene un precio de 600 mil dólares si la quiero comprar Pero para alquilarla me cuesta cero Así que vamos a hacer eso Pero no se confíen que a medida de que pasen los días Nos van a cobrar bastante más que cero de alquiler Así que sin más dilación vamos a maniobrar con esta camioneta Que es bastante difícil Y nos vamos hacia la parcela para empezar a conseguir oro Así no nos endeudamos Acá estamos llegando a la parcela Estamos muy cerca Ah de hecho esta es la parcela Y no sé si allá al fondo ven el fuego de la fogata Pero es ahí donde tenemos que frenar Nos bajamos de la camioneta Y básicamente este es nuestro acampamento Por acá adentro tenemos un montón de cosas que podemos utilizar Pero lo que nos va a servir es Este balde grande Estos dos baldes chiquitos Aunque ya habíamos comprado uno Y esta batea de oro que está encima de la mesa Todo esto lo tenemos que llevar de este lado Donde dice zona de cavado Dejamos por aquí nuestras herramientas Este balde grande lo llevamos Estos dos chiquitos también Tal vez si lo arrojo así Lo hago más rápido ¿no? Creo que sí Voy por las cosas de la camioneta Esto que es lo más importante porque es la estructura principal Esto también es bastante importante Así que lo tiramos Balde que también es importante Las alfombrillas Y ya tendríamos toda la zona de cavado Ahora solo faltaría montarlo Y explicarles cómo funciona todo Primero necesitamos este núcleo de mesa concentradora para batea Que lo tenemos que poner sobre esta madera Fíjense Ahora esta batea sin bomba Va encima de lo que acabamos de poner Luego las alfombrillas Las tengo que colocar de este lado Y se podría considerar que ya tenemos la estructura realizada Ahora lo único que faltaría Es llenar este cubo grande de agua Y bien Ahora sí que ya tenemos la mayoría de las cosas Lo siguiente va a ser apretar el número 2 Para sacar esta pala que ya tenía en mi inventario Y con esta pala que tenemos en la mano Vamos a poder cavar toda esta zona de tierra que vemos por aquí Lo voy a hacer muy cerca de esta estructura Porque es donde tenemos que tirar la tierra Este compartimiento se va llenando Y ahora está a un 11% Vamos a hacerlo llegar hasta el 100% Tenemos un 22% 33% Va subiendo bastante rápido en realidad ¡Oh! ¡No me la puedo creer! Tienes suerte Has encontrado una pepita de oro Si se fijaron anteriormente Arriba a la derecha Dice cuántos gramos de oro yo tenía El número obviamente era 0 Porque recién empezaba Pero ahora Si acepto esta pepita Vamos a ver cuánto tengo 16 gramos de oro chicos Casi 17 O sea Ustedes no se imaginan la suerte que estamos teniendo en este inicio Porque en realidad Cuando recién empezamos como ahora La forma de conseguir oro Es bastante lenta Vamos a seguir cargando este compartimiento Ya hasta el 100% Y lo que tenemos que hacer a continuación Es agarrar uno de estos baldes chiquitos Llenarlos de agua Y echárselo a la tierra de esta forma Fíjense que el porcentaje de tierra va disminuyendo Pero las alfombrillas van subiendo su porcentaje Esto es porque la tierra pasa por las alfombrillas Y de alguna manera se filtra el posible oro Que podamos llegar a conseguir Vamos a repetir el proceso del agua De esta forma Tiramos el cubo Ahí va Y bueno se puede hasta ver como cae la tierra Vamos a intentar otra vez Nos queda un 25% de la tierra A ver si ahora vemos un poco de oro pasar Ahí ¿Lo vieron? Bien Ahora tenemos las alfombrillas a un 9% Lo siguiente sería volver a llenar este balde con agua Ponerlo de este lado Y agarrar las alfombrillas llenas de tierra y oro Para sumergirlas en este balde que acabamos de llenar con agua Vamos a hacer lo mismo con esta alfombrilla Que todavía no sumergimos Y bien Ya tenemos más de la mitad del proceso hecho Lo que sigue sería agarrar esta batea de oro Y ponerle este contenido rico en agua y en tierra Aún nos queda la mitad del balde Pero primero tenemos que hacer lo siguiente Poner la batea dentro de este balde gigante Ahora la sumergimos La levantamos Y tendría que empezar a aparecer oro Ahí hay una pepita ¿La ven? Parece que va a ser solamente una pepita Volvemos a sumergir Y no Es la única pepita que hay Ahora tenemos que tirar un poquito de estas piedritas Que no sirven para nada Solamente sirve el oro Despacito Porque se nos puede caer el oro y perderlo Un poquito más Y bien Tenemos que apretar el shift Para que se nos activen estas herramientas de recoger oro Tenemos una pinzita Y como un dispositivo Que logra absorber las pepitas de oro más chiquitas Actualmente tenemos 16 gramos 600 de oro Pero si agarramos esta pepita Vamos a ver a cuánto sube Y no subió mucho Porque eran 0,5 gramos de oro Pero ya ven lo difícil que es conseguir Solamente un gramo de oro Quitamos estas herramientas Salimos de este modo de batea Y ponemos el contenido sobrante Aquí adentro Repetimos el proceso Para ver cuántas pepitas nos dan ahora Solamente veo una Pero si lo sumerjo más Veamos No solamente es una pepita Tenemos 17,100 gramos de oro Y si agarramos esto 0,5 gramos más En total recogimos un gramo de oro Con todo este procedimiento Es bastante lento sinceramente Luego tenemos que fundir el oro Para después venderlo Y ya con los dólares que ganemos Podemos mejorar nuestro equipo De esta forma conseguiremos oro Muchísimo más rápido Y a este ritmo Nos vamos a hacer muy ricos Consiguiendo oro de esta manera Oh Encontramos otra pepita de oro De 18 gramos Ya tenemos 36 gramos de oro chicos Es un montón Buenísimo Sigamos con este procedimiento Y ya estamos terminando En efecto Ahora solo le tenemos que tirar Un poco de agua Perfecto Una vez más Y tal vez una última vez Por este lado Las alfombrillas están a un 9% Pero me gustaría llenarlas Hasta un 30% Así que vamos a seguir llenando Este compartimiento No me digas Una pepita de oro De 27 gramos Pero que es esto Vamos 63 ya No lo puedo creer Que estemos avanzando Tan rápido Me parece que voy a dejar De ser youtuber Y me voy a dedicar A este trabajo A ver si ahora conseguimos Más oro aún Ah algo que me olvidé decirles Fíjense que estoy dejando Como un hueco la tierra Y es que toda esta zona De tierra que ven por acá No es ilimitada Se termina Tipo si yo empiezo A acabar muchísimo Por este lado Va a llegar un punto Que la tierra se me va a acabar Así que cuando llegue ese momento Nosotros deberíamos estar En otra zona de la parcela No me digas 20 gramos de oro más En serio Ya vamos 82 Hay una locura de oro En esta parcela Dios mío De todas formas Voy a seguir trabajando No me voy a relajar Le tiramos agua A este compartimento Como siempre Recuerden que quiero Llegar las alfombrillas A un 30% Vamos un 21 Estamos cerca igual Miren los pichones de huecos Que estoy haciendo Gracias a recoger la tierra En serio 14 gramos de oro más No lo puedo creer Va a ser un montón de dinero eso No vamos a poder mejorar El equipo antes de lo pensado Esto vuelve a estar al 100% Tenemos un 36% De las alfombrillas llenas Tenemos que llenar este balde Otra vez de agua Y meter las alfombrillas dentro Tiramos el contenido Dentro de la batea La sumergimos dentro del agua Vamos a ver cuántas pepitas salen Estoy viendo una No dos Hay una tercera No solamente son dos chicos Tenemos 97,100 gramos de oro Si agarramos esta La agarramos con la pinzita Ojo Un gramo 400 de oro Tenía esa pepita Esta veamos Bueno era más chiquita Pero capaz que llegamos A los 100 gramos eh Ponemos el resto del contenido Dentro de la batea Ahí tenemos Una pepita No son dos también Excelente Agarro esta Era chiquita Pero tenemos 99 gramos Y con esta 100 gramos de oro chicos El primer día conseguimos 100 Es una locura Ahora no voy a perder más tiempo Me voy a dirigir hacia la camioneta Y nos vamos Hacia la herrería Porque si Nosotros mismos No vamos a poder fundir el oro Necesitamos la ayuda de un herrero Luego de fundir el oro Ahí si que lo vamos a poder vender Ah otra cosa Dentro de poco Vamos a tener que ir a cargarle el combustible A la camioneta Porque hasta eso se gasta Ahí abajo a la derecha Figura cuánto combustible tengo El cual no es poco Pero bueno Me gustaría tener un poco más Vamos a entrar despacito No queremos chocar Y que se nos rompa la camioneta Eso significaría perder bastante dinero Y vamos a fundir el oro chicos Apretamos la E Quiero fundir todo lo que tengo por favor ¿Cómo que 84 gramos? Si tenía 100 Ah porque no me alcanza el dinero Claro Tengo nada más 295 dólares Y encima se me pierden 8,41 gramos en el proceso Pero bueno No podemos hacer otra cosa Así que fundimos este oro Ahora tenemos 0 dólares Pero dentro de poco Vamos a tener mucho más De pasada quiero investigar Toda esta zona Aunque bueno Como no es un juego de supervivencia Como tal No creo que podamos encontrar Nada por ningún lado ¿no? Vamos herrero ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Dos minutos? Ok lo espero Oh ya lo terminó Apretamos la E La herrería Los dan nuestro primer lingote Miren lo que es Lo voy a poner detrás de la camioneta Y vamos directamente Hacia el banco Para poder venderlo chicos Sinceramente no tengo idea De cuántos dólares Nos van a dar por todo esto Ahí está Freno de mano Dejamos el motor prendido Total va a ser un ratito Apretamos la E Y vender lingotes de oro ¿Cuántos dan? 3.260 dólares Excelente Lo vendo ya ¿Estás seguro que quiere vender Estos lingotes? Si venderlos Salimos Y tenemos ahora 3.260 dólares Es un montón Ahora con esto Quiero volver a la herrería Para fundir el resto del oro Que nos quedó Todo quiero fundir Eso es Nos cuesta 59 dólares No es problema Porque tenemos 3.000 y pico Y me voy a ir caminando Hacia la tienda de insumos Para mejorar mi equipo de minería Ya que tenemos tanto dinero ¿Por qué no invertirlo en eso? Si en este gameplay Llego a los 10.000 dólares Considero que me hice rico Con este trabajo A ver Los siguientes pasos Me lo marca en esta guía De por acá Que dice que tenemos que conseguir Una bomba de agua pequeña Manguera de agua gruesa Y manguera de agua delgada Filtro de agua Dos alfombrillas para batea Bomba para batea Y extensión de mesa Concentradora para batea Acá tenemos las mangueras Manguera gruesa Añadir Manguera delgada También una Ah también necesitamos un bidón de combustible Para la bomba de agua Eso no lo decía en la lista de compras Pero yo ya sé que lo necesito La bomba de agua diesel pequeña Esta me voy a comprar La extensión de mesa concentradora para batea También La bomba para batea Y me dice que el herrero ya tiene mi oro Después lo vamos a ir a buscar Me agarro dos alfombrillas Entonces solo me quedaría el filtro de agua Que si no me equivoco Está acá Perfecto Compramos todo ¿Cuánto nos sale? 687 dólares No es poco Voy a ir caminando de regreso hacia la herrería Ahora tenemos nada más 2500 dólares Pero con este lingote que acabamos de hacer Creo yo que podríamos volver a tener 3000 dólares Primero creo que voy a recoger mis cosas Metemos todo esto Esto también Sacamos el freno de mano Y vamos hacia el banco chicos Vendemos el oro Que nos dan 644 dólares Y son 14,97 gramos Porque bueno Con la fundición perdemos un poco de gramos Lo vendemos Ahí Y volvemos a tener 3159 dólares Excelente Ah claro Pero ahora que tenemos que cargar combustible Capaz que bajamos de los 3000 dólares otra vez Agarramos este dispenser Lo ponemos aquí No quiero cargar tanto Tal vez la mitad del tanque Son 82 dólares Uy Está caro Lo rellenamos Y también quiero cargar como dije Este tanque de gasolina Y este sí que lo quiero cargar por completo Son 56 dólares Bueno seguimos teniendo 3000 dólares Apretamos para encender el motor Y nos vamos nuevamente a nuestra parcela Para armar nuestro nuevo equipo de extracción de minerales O mejor dicho de oro Voy a posicionar acá Ya puse el freno de mano Por favor frena bien Y tenemos que llevar todo esto a la zona de excavado por acá Ya les voy a explicar para que sirve todo esto Que se tranquilos Entonces lo que tenemos que hacer Es sacar este artefacto que ya nos queda antiguo Lo voy a tirar por allá porque no me interesa ya Y agarrar este nuevo que necesita energía De este generador que tenemos por acá Y ahora tengo que ubicar esta cosa Que es como una extensión de lo que ya tenía ¿Ven? Le tengo que meter las alfombrillas Otra alfombrilla por acá Vamos a agarrar la manguera delgada Y conectamos la bomba Con este artefacto de por acá Luego con la manguera roja La enchufamos en el in Porque ven que dice in Y dice out Y ponemos el otro extremo por acá En contacto con el agua Luego necesitamos este filtro El cual lo vamos a poner bien en la punta Así Y yo creo que con 20 de combustible Vamos a andar bien Y ahora me toca mostrarles Como funciona todo esto Voy a utilizar la pala para llenar este compartimento Como hacíamos antes Hasta el 100% No se olviden Una pepita más de ¡Casi 30 gramos! Cada vez encontramos pepitas más grandes Con el antiguo mecanismo Nosotros lo que teníamos que hacer Era agarrar un balde Y tirárselo a este compartimiento con tierra Unas 3 veces más o menos Pero ahora nosotros compramos todo esto Para que tire agua de forma automática Como están viendo acá La verdad que es todo mucho más efectivo que antes Ahora ya me dejó de dar piedritas Vamos a apagar la bomba Y tenemos las alfombrillas A un 9% Pero no tenemos solamente dos alfombrillas A un 9% Tenemos cuatro Eso significa que vamos a poder encontrar Aún más pepitas de oro Cuando hagamos el proceso De la patea de oro Vamos a llenar esto nuevamente A ver si encontramos otra pepita de oro grande ¿Sí? De 27 gramos Vamos a intentar llegar a los 200 gramos A ver si podemos Prendemos la bomba Está funcionando Pero la diferencia es que ahora Vamos a seguir poniendo palas con tierra De esta forma vamos a intentar llenar Aún más el porcentaje De lo que teníamos previsto Otra pepita más de 32 gramos Estamos avanzando extremadamente rápido chicos Otra pepita más de ¡36 gramos! ¿Pero qué onda? Ya tenemos 123 gramos Apagamos la bomba Tenemos cuatro alfombrillas al 40% ¿Qué tal si las llenamos al 100? ¿Podremos? Nuevamente llenamos el compartimiento Otra pepita de 30 gramos Es más chiquita Lleno al 100% Activamos la bomba Vamos a utilizar un poco la pala De esta manera Antes de utilizar los cubos con tierra Encontramos una pepita de 20 gramos Ya tenemos las alfombrillas A un 51% Es un montón Ahora las tenemos a un 61% Y creo que llegó el momento de los baldes Ah mirá Otra pepita de 22% Ponemos este balde por aquí Y el otro en el mismo lugar Otra pepita de 23% Otra pepita más de 21% Ya tenemos 239 gramos Es una locura ¿Llegaremos a los 10.000 dólares en el día de hoy? Me haría mucha ilusión la verdad Porque es muchísimo dinero Tenemos una pepita de 35 Bien 99% de las alfombrillas Y... 100% Excelente Sacamos y... ¿Una sola? Otra vez Son 3 ahora Bueno, creo que hay más Pero están bastante ocultas Parecen 5 nada más ¿Las puedo ir recogiendo? Esta sí Ahora tenemos 275 gramos Vamos a ver ahora 276 y medio Esta también era de 1 No llegó a 1 gramo Y aquella chiquitilla por acá Bien, no me quejo Todavía nos queda una vuelta Eso es bueno Tenemos una pepita por allá La vi un poquito O bueno, 4 ahora Agarramos y... Llegamos a 280 gramos Esta tiene 1 gramo Una chiquita No me interesa Otra grande de... Creo que era 1 gramo y medio Vamos a la tercera vuelta Pepita chiquita Porque la agarro con el soplete ese Otra pepita chiquita Otra más Esa decime que es grande ¿De cuánto puede ser? No, es chiquita Pero la de al lado quería ver Es de... ¡Oh! 2 gramos Muy pero muy bien Ponemos este balde aquí Esta primera La agarro con la pinzita Llegamos a 290 Estamos en 288 Otra grande más Bastante suerte estamos teniendo Chiquita Y bueno, esta seguro es chiquita Casi, casi 300 gramos Tal vez si llenamos esta maquinaria Un poco más Encontramos una pepita grande ¡Sí! ¡Vamos! También dentro de poco Vamos a tener que dormir No es que el personaje necesite dormir Lo que pasa es que no me gusta Trabajar de noche Porque se ve muy poco Ahí va Otra pepita ¡De 47! ¡Es gigante! No lo puedo creer Por lejos es la más grande Que encontramos chicos Voy a ver si no encuentro una más Ya me queda un 3% de gasolina Lo pueden ver ahí Otra más 49 gramos Una pepita Casi 50 ¿Qué? Dale, ya se acaba el combustible Ahí se frenó Le ponemos combustible Que tenemos acá Sí, lo voy a llenar todo lo que pueda El resto del combustible Que me sobró en este tanque Lo voy a poner en mi camioneta De esta forma Ahora lo tengo que ir a cargar A la estación de servicio Pero primero Me parece que me voy a ir a dormir Este es el lugar Donde tenemos que dormir Dormimos durante unas 8 horas Así duerme bien ¿Ya está? Oh sí, ya está Provisión de alquiler en oro 7 gramos ¡Ah! Me quitaron oro La verdad es que sigue siendo de noche Voy a activar las luces de la camioneta Tengo que ir directamente a la herrería Quiero hacer un lingote extra grande esta vez Buenas, buenas señor herrero Vengo a fundir mis 407 gramos A ver si usted puede Todo, todo, todo Por favor ¿Me cubra? ¿1.400 dólares por fundirlo? ¿Y 40 gramos de oro se pierden? Ah, ok Fundamos ¿Cuánto tiempo necesita? 15 minutos Ok Solamente falta que me dé la notificación Eso es Me lo dan Acá tenemos el lingote, chicos Lo pongo adentro de la camioneta No lo quiero perder Y banquito ¿Cuánto me dan por este oro? ¡Oh! ¡15.000 dólares! ¿Qué? Somos ricos, chicos No lo puedo creer Tenemos 17.000 dólares en total Y yo pensaba que no iba a llegar a los 10.000 En realidad ya prácticamente cumplí el objetivo de este gameplay Que era llegar a los 10.000 dólares Y me pasé Por poco no lo duplico Así que bueno, chicos Mientras cargo este combustible Les quiero decir Que si les gustó este video No se olviden de dejar su like y su comentario Por si llega a ver la posibilidad de que haga una segunda parte Así que bueno Ahora sí Sin nada más que decir Y completamente rico Me despido Chao Chau 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 ¡Suscríbete!